Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, analista de temas económicos y financieros, para que nos despeje qué es lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a hablar, Eduardo, como siempre. Oye, preguntándose, el elevar las tasas de interés, el encarecer el dinero como producto a las personas y a las empresas, ¿no a la larga nos puede perjudicar severamente? Bueno, también nos podría perjudicar más severamente si la inflación sigue creciendo por arriba del 6%. Entonces el Banco Central tiene como mandato constitucional el contribuir a estabilizar los precios, no a controlar la inflación. Uno de los detonantes de inflación es el dinero en circulación, es decir, el dinero en poder de los bolsillos de familias y de empresas y de gobierno para traducirlo en consumo. Y entonces vía consumo estemos incrementando los precios ante una escasa oferta. Ese es uno de los determinantes de la inflación. Otro determinante que le ha pegado fuerte al incremento de precios ha sido la transferencia que se hace del tipo de cambio que estuvo cuatro meses en depreciación, es decir, desde 22 pesos hasta que recientemente llegó apenas a 18, y que esa depreciación del tipo de cambio se traduce en importaciones de muchas cosas que tú, yo y quienes nos escuchan, ya consumimos un componente importado o totalmente importado. Entonces eso se traduce en inflación. Y el enemigo público número uno que enfrenta el Banco de México es la inflación. ¿Cómo combatir a la inflación? Anclando expectativas al encarecer precisamente el acceso al querérito. Pero también significa que esa tasa de interés debe deprimiar al ahorro. Por eso es que las tasas CETES también están por arriba del 6.75 que paga el Banco de México en el mercado en las transacciones interbancarias. Entonces, ¿es un estímulo la tasa de interés para el ahorro? Sí, pero es un estímulo negativo también para quienes queremos crédito y con el crédito traducirlo en consumo y con ello podamos impulsar más fuerte la inflación. Bueno, pues nos queda de alguna manera claro, pero obviamente agárrense los que tienen tarjetas de crédito y que tienen deudas bancarias, por supuesto. Sí, porque la tasa de interés del Banco de México, que es la que utiliza para hacer operaciones entre los bancos, encarece los contratos de tasa variable que tenemos, como son las tarjetas al consumo. Entonces, sí desalienta también el consumo. Y fíjate que yo lo que he visto en almacenes de compras de tiendas estas de retail es que las personas prefieren incluso no pagar a meses sin intereses y pagar mejor al contado porque ya perciben justamente el encarecimiento del crédito. Bueno, pues por lo menos ya tenemos el panorama. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Al contrario. El que nos hayas. Por siempre un fuerte abrazo, Eduardo. Igualmente.